... Hola, ¿qué tal amigos? Los invito a que vengan a la exposición Espacio Sin Límite en el Museo de las Artes en la OEA, donde la imaginación no tiene límite. Esta es una exposición que trata del uso del espacio entre los artistas contemporáneos. Ellos trabajan con distintos medios, la fotografía, la instalación escultórica, video, pintura. Entre las obras está Spring, 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 que es un árbol a gran escala hecho de ropa usada. Este árbol representa la naturaleza y el hombre. Así que esto, vamos a decir que son miles de personas representadas en la obra. El paisaje no es estático, sino que cambia durante el transcurso del día. También está el elemento de la luz en el arte y mucho más. Todo esto lo podrá ver hasta el 12 de abril en el Museo de las Artes de la OEA.